Hola a todos, es que no te gustan los corridos, no encuentras la otra música que tiene Nicola Ivari, que tiene varias musiquitas. Oh, ¿te gusta Nicola Ivari? Nicola Ivari. A ver, ¿cuál canta ellos? Es que no encuentro la tarjetita del teléfono. La perdí. Era que iba... ¡Felicidad! Ah, no, ya no. Me trae de Nicola Ivari, de... ¿cuál es? De la... Esta es la... Mon Laforte. Mon Laforte. Ah, de esa niña chiquita, jovencita, de... 60, canto nomás, yo pensé ponerle otro día, que fui para acá, pero te lo voy a poner un montón. Y tengo otra memoria que está limpia, que está... Le voy a poner pura música de panda y pura música de... Oye, Mónica. De metodoro, de Miranda y de cosas así. De corridos y no corridos y de todo. ¿Qué harías si un día me voy y me despido y ya no vuelvo? Voy y te traigo. Caminando. ¿En serio? Así vas a la luna. ¿Vas por mí? Ajá. ¿Lo dudas? No. ¿Sabes que te vas? No. Yo no te dejaría. Dígame, ¿vas a que ya se va? No, mija. Es una pregunta. No, 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 no. Háblame claro, porque... Con lo que hiciste ayer, ¿tú crees que estoy... Se merece una fiesta? ¿Qué hice ayer? Tú sabes del en vivo que hiciste ayer. ¿En el vivo? Lo que dijiste. En el en vivo, rompiendo nuestra relación en el en vivo ayer. O sea, ¿qué le pasa? Te digo, hasta ayer es que me desperté dos... No sé. Te cayó el veinte. ¿El veinte de qué? Hasta ahorita. Tú me estás diciendo que... Eso. Pero, ¿qué hice yo en el en vivo? Nomás la pasamos muy bien. ¿Qué nada? Amorcito, corazón, yo tengo tentación. Qué bueno que me estás diciendo que... Que dijiste ayer que... Bueno, no sé si... Te casas, si te quedas ahí. ¿Cuándo me voy a casar? No tengo ni novia. ¿Qué? A usted yo le dije a un enemigo. Que... 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 Habla bien. Ya, 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 ya. Quieres conocer una muchacha para casarte. Y... 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 Y dije yo, ¿Cómo que se va a casar? Pues... Dije usted... Sé que me preguntaste y yo te dije... Sí, yo te apoyo, somos amigos. Andrés, yo te apoyo. Linda. Ah, tú me dijiste somos amigos. Tú algo me preguntaste. O no me pierdes, sí. Lo voy. Ahí está. Sí. Pero ahorita yo no tengo a nadie. No vas a ti. Tú eres mi única amiga. Mi única... Pero... Hasta ahí. ¿Hasta ahí? A mí. Pues sí. Mi patrón y mi socio. ¿Patrón y socio? ¿No es mejor así? No es mejor, fíjate. ¿Por qué? Yo te quedo de pila, de liga, de hule o qué. O que me vale ver que la balacera, en poca palabra. No digas más. Sí, se las digo. Se las... O sea, perdón por la grosería. Piensa que estoy de... No, que estoy... O sea, piensa que... Porque vivo en la calle, de que tengo... Soy menor de edad. O sea, soy... Una... La clara mujer. Que no tengo... Que no siento, que soy de pila, que soy... Que me vale verga todo el mundo entero. No, yo... Hasta no ser el abrazo. Sí, así quiere que la abra, así les voy a hablar ahora. No. Para que me... Para que me entiendan y le quede claro. O sea, yo no soy su juguete. Yo no... Yo no juego, sí. Parece que está jugando... O sea, ¿qué estamos jugando? ¿Qué está pasando? O sea, piensa que todo el... Bueno, mire, espérate. A mí me importa lo que tú vienes y me dices en persona. A mí lo que el mundo entero diga cuando tú te vas, me vale un carajo. Qué bueno, así debe ser. No, no, no. Y así te eduqué. Así es. A mí no me... Usted a mí no me ha educado en ningún... De una manera. Ya veo. Sí. O sea, ¿qué le está pasando a usted? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Bueno, yo se lo voy a conseguir en el catálogo. No. La que usted quiera. ¿Era broma? No, no, no. Es de muy mal gusto. Piensa que las damas no tienen... O sea, que no tenemos sentimientos o qué. Bueno. Perdón por las damas a las que... Del... Es en vivo. Del... Los mentados llamados teléfonos. Pero yo por eso no uso celular en mi... En mi vida. En mi existencia. Qué bueno. Por eso no te compro. Pero me vas a comprar ahora. Mira. Si ya te vas... No. ¿Qué tal si... Si viniste nada más a... A decirme eso y ya te vas a quedar en... No me vas a decir que yo... Vais a traer... No, no te voy a dejar. No, pues... No, a mí no me dejas... Claro que no me vas a quedar. Y menos sin... Sin estar en comunicación con usted. Y en... Con un teléfono... Que puedas estar mirando en mi vida ya más. Y puedas... Puedas hacer lo que... 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 Gracias.